De la colonia Vallesor a Disco Puebla Y Aigao Ganíbal El Mocho Siempre Mister Robot Wey, wey, wey XS Báilale Que suene la trompeta Que llore la corneta Ah, no es la flauta, wey Adentro Es el ritmo que yo lloro Tócale bonito Mister Robot Ay, mi madre 44 años nos respaldan Toluca Las Gala México Puebla Guerrero Veracruz Iguana Todos Estados Unidos y Canadá Mister Robot Más mítico Mítico ¿Quién trajo de a dos? Desde Chicago Préstenme una, yo quiero bailar Güey, güey, güey Para Dalia Tecaxto Inglesazo Para el inglesito Para la guapísima tamalera Para Julieta En la ciudad de México Tamales Este saludo para Kete de Atlixco Werner Daniela Liliani Para Luis Karina Y el pequeñito Dragoncito El Ala Daniel John El Seba ¿En parte de Ketea? Oye, y siempre para siempre Para toda la vida, güey Que se oiga El pequeñito Güey, güey, güey Cuarenta y cuatro años No somos un sonido De ocasión Somos un sonido De tradición Cuarenta y cuatro años Mr. Sombra Qué bonita cumbia De las cumbias más bonitas Más bailadas en la actualidad Hoy